¡One Punch! Y bueno, la primera pregunta es dejada por Fenix, el guerrero inmortal y nos dice ¿Crees que con la confirmación del multiverso de One Punch Man, Juan y Murata querrán sacarle provecho a esta situación y plantearnos la existencia de más seres con grandes poderes dimensionales como Dios y podamos ver hasta incluso variantes de otros personajes de la dimensión principal, haciendo posible esa teoría de que pueda haber un Saitama tirano de otro universo, saludos. Y bueno, precisamente en nuestras preguntas y respuestas anterior comentamos el hecho de las variantes de Saitama, es decir, que en el multiverso puedan existir más Saitamas, lo cual sin duda alguna sería muy interesante, además del hecho de llegar a haber una interacción entre ellos. Pero bueno, también lo que tú planteas parece bastante interesante, es decir, acerca del tema de Dios. ¿Habrá más dioses en el multiverso o Dios será una entidad cósmica que gobierna sobre todo el multiverso? La verdad es que esta pregunta me llama mucho la atención. Tomando en cuenta las técnicas divinas que conocemos hasta el momento, como el viaje en el tiempo y el corte dimensional, quiero suponer que Dios es una entidad única en el multiverso, al menos así lo plantearía yo. Creo que no va a haber más dioses en la historia de One Punch Man, este será un ser único, al menos creo que así se podría plantear tomando en cuenta el dominio que tiene Dios sobre el multiverso. De cualquier manera lo que no descarto es que existan otros universos donde podamos encontrarnos con más avatares de Dios o con seres que al igual que Blast pueden dominar el espacio y el tiempo, estando bastante cerca del nivel de Dios. La verdad es que sin duda alguna con la apertura del multiverso las posibilidades en cuanto a enemigos y aliados acaban de multiplicarse al infinito, por lo que sí, One y Murata tienen una gran oportunidad para expandir el lore de esta historia. Pero bueno ya veremos que es lo que sucede y ahora sí pasamos con la pregunta número 2 que es de Ashram el caballero negro y nos dice ¿Crees que si el ciclista sin licencia llegase a asesinar civiles o inocentes por culpa de estar usando uno de los trajes mecánicos de los neohéroes? Este será un trauma muy difícil de sobrellevar por el joven héroe ya que si algo lo ha caracterizado es su indiscutible compromiso con la justicia para proteger a los débiles a pesar de que el mismo es fuerte físicamente hablando. Y bueno la verdad es que este tema es bastante interesante, haciendo un poco de spam justamente acabamos de sacar el resumen del webcomic donde se aborda el momento en el que el ciclista sin licencia toma el traje de los neohéroes y con esto adquiere un poder impresionante, pero justo como lo comentas el tema del ciclista es muy importante debido a que parece ser que de acuerdo a la trama actual del webcomic esto le podría costar muy caro debido a que precisamente el posee uno de los trajes más fuertes que hay en los neohéroes y obviamente este rebasa por mucho las habilidades del ciclista sin licencia por lo que sin duda alguna si este traje perdiera el control el ciclista no tendría ninguna oportunidad de reaccionar y este se vería obligado a acabar con inocentes y sin duda alguna este podría ser uno de los golpes más duros que sufrir el ciclista y honestamente no estoy muy seguro de que se pudiera levantar de un hecho como este debido a que la culpa que sentiría el ciclista sería realmente terrible y ni siquiera estoy seguro de que un discurso de Saitama o su propia voluntad inquebrantable pudieran salir de eso aunque si te soy honesto precisamente ahora que acabo de leer esa parte algo que podría salvar al ciclista es que al parecer aquel que le da el traje es Asel precisamente el único personaje que ha logrado mantener su traje bajo control debido a que como se nos platicó al parecer Asel le hizo ciertas modificaciones a su traje por lo que tendría sentido que tal vez Asel también hizo modificaciones al traje del ciclista sin licencia y gracias a esto él no se ve hackeado como el resto de los neohéroes la verdad es que creo que esa sería la única salvación del ciclista y bueno a final de cuentas su decisión de confiar en los neohéroes o más específicamente en Asel habría sido la correcta honestamente si me gustaría que el ciclista entendiera la lección de obtener poder regalado o gratis pero tampoco para destruirlo completamente la verdad es que creo que a pesar de que el ciclista pueda controlarse si va a entender que lo que hizo es incorrecto ya que tal vez con el puro ejemplo de ver al resto de héroes atacando a la sociedad va a comprender que el hecho de recibir tal poder sin merecerlo es bastante peligroso y tal vez lo que hizo no fue correcto pero honestamente si tengo la teoría de que tal vez Asel logre salvar al ciclista e incluso como recordaremos Asel necesitaba algo de ayuda así que tal vez también el ciclista pueda ayudarle en ese aspecto ya veremos que sucede y bueno continuamos con la pregunta número 3 que es de Hancock Demon y nos dice mi pregunta es ¿crees que con esto del multiverso WAN nos abre mucho la posibilidad de que podamos ver en su nuevo manga de versus un crossover con One Punch Man y poder ver llegar a Saitama a ayudar a las diferentes humanidades en contra de las amenazas que los alejan? saludos y bueno sin duda alguna una de las preguntas que más me hicieron es respecto a esto es decir ¿podríamos llegar a ver ahora un cruce entre estos dos universos? la verdad es que sería algo bastante impresionante ya que con la revelación de One Punch Man se nos acaba de confirmar que ambas historias tienen este movimiento multiversal por lo que tendría sentido que pudiéramos llegar a ver un cruce entre ambas historias aunque algo que no estoy seguro y honestamente no sé dónde investigarlo es si esto es posible es decir si no habría ningún problema en hacer este crossover ya que tengo entendido que ambas historias se publican en diferentes revistas por lo que no sé si hay alguna situación con ello obviamente hay que tomar en cuenta que se supone que la propiedad le pertenece a One por lo que no debería haber problema pero honestamente no estoy seguro al respecto independientemente de ello creo que ver un crossover entre estas historias sería genial aunque también habría que tener mucho cuidado ya que creo que tendría que ser un crossover temporal y Saitama tendría que hacer una aparición muy corta tal vez para salvar a la humanidad en un momento donde se encuentren completamente contra las cuerdas pero directamente tampoco podríamos dejar a Saitama mucho tiempo porque si no termina el manga de Versus en un instante pero como dije si el crossover es posible sería bastante épico que viéramos a Saitama aparecer en uno de esos momentos donde parece que la humanidad está a punto de ser exterminada un Versus de Saitama contra los aliens o contra ese Godzilla que se encuentra en Versus la verdad es que podría ser totalmente impresionante si dependiera de mí yo estoy completamente a favor pero bueno ahora continuamos con la cuarta pregunta que es de Shinji Tejeda y nos dice pregunta ¿crees que personajes como Suiryu podrán oponerse al control del traje robótico de los neohéroes? y también si te gustaría que en ese estado de control por el traje se diera la batalla de revancha contra Garou en el webcomic y bueno la verdad es que es difícil saber de qué dependería que alguien logre revelarse ante el control del traje como lo mencioné antes la única prueba que tenemos de esto es el mismo Asel el cual gracias a la modificación en su traje logró librarse pero hablando de fuerza física o fuerza de voluntad hasta ahora nadie lo ha hecho ya que tenemos el ejemplo del propio Raiden que también es uno de los personajes más fuertes que hay pero aún así hasta el momento tampoco fue capaz de oponerse al traje yo supongo que tal vez si el traje recibe ciertos daños ahí si la voluntad del humano podría llegar a recuperar el control por ejemplo supongo que eso va a pasar con Blue después del golpe que Saitama le dio debido a ese daño recibido tal vez Blue no se ha manipulado por otro lado regresando con la revancha que mencionas de Garou contra Suiryu la verdad es que si me gusta mucho la idea creo que esta es una oportunidad de oro de Garou para brillar así que enfrentarse a Suiryu una vez más obviamente con todo su poder liberado creo que podría ser bastante interesante y genial aunque también como ya lo mencioné antes me encantaría ver un Boros Cyborg contra Garou creo que podría ser de las mejores batallas que veríamos en el webcomic pero bueno ya veremos cómo se desarrolla esto y a ver cuándo se le ocurre a Juan continuar el webcomic ya que ahora sí pasamos con la quinta pregunta que es de Goten75 y nos dice ¿por qué solo algunos personajes sienten el gran poder de Saitama sin pelear con él y otros llegan incluso a despreciarlo? y bueno a pesar de que no hay una confirmación exacta de eso yo creo que más que nada lo que establece que alguien pueda comprender el poder de Saitama es también qué tan fuerte es es decir aquellos que están tan lejos del poder de Saitama ni siquiera pueden llegar a imaginar qué tan poderoso es Saitama pero aquellos que sí son muy fuertes pueden llegar a comprender fácilmente qué tan poderoso es Saitama ya que sí llegan a comprender ese nivel de poder en conclusión lo que quiero decir es que si alguien es muy fuerte sí puede reconocer que Saitama es incluso más fuerte pero bueno pasando con la sexta pregunta nos dicen ¿crees que el equipo de Blast tendrá participación en la pelea contra Void del Vacío? y bueno honestamente no estoy seguro pero si tuviera que responder yo creo que no ya que me parece más esta una batalla personal es decir conectada directamente con el pasado de Blast por lo que no veo tanto sentido en que alguno de los miembros del grupo de Blast llegue a intervenir creo que la única manera en que esto habría sido posible es si hubiéramos visto a algún otro avatar de Dios es decir como si Flash y Flash hubiera sido poseído por el poder de Dios o el propio Sonic tal vez ahí si hubiéramos visto la intervención de su grupo para ayudarle a Blast ya que algo que sí tengo claro es que la batalla de Void contra Blast va a ser un 1 a 1 y uno de los dos tiene que obtener la victoria ya sea Blast o el propio Void para que Saitama llegue a salvarlo después pero creo que nadie debería intervenir en esa batalla al menos esa es mi perspectiva y bueno continuamos ahora con la séptima pregunta que es de Datreus y nos dice buenas tardes Pokedra buenas tardes y la primera pregunta nos dice Void finalmente ha superado a Garou Cósmico y bueno esta pregunta es una que muchos se hacen obviamente en este punto no podríamos determinar absolutamente quien de los dos es más poderoso sobre todo por la técnica de copiado de Garou Cósmico pero particularmente yo creo que gracias a ver la técnica multiversal de Void del Vacío a mi parecer este sí se encuentra en un nivel diferente hablando del poder divino con respecto a Garou Cósmico ya que como lo comenté en otro video a mi parecer Garou Cósmico no es capaz de replicar las técnicas divinas más poderosas de Dios poniendo como ejemplo el viaje en el tiempo así es como sabemos Garou Cósmico no fue capaz de replicar el viaje en el tiempo y a mi parecer tampoco podría replicar el corte de Void del Vacío ya que como sabemos Garou no hizo el pacto completo con Dios a diferencia de Void y creo que esa sería una clara diferencia de poder entre ambos obviamente habría que verlos en combate ya que también la capacidad de pelea de Garou y cómo evoluciona en combate es impresionante por lo que sigo creyendo que Garou Cósmico en un combate de frente podría obtener la victoria pero si Void ataca desde el ciberespacio honestamente no sé si Garou podría contrarrestarlo y bueno ahora pasamos con la segunda pregunta y nos dice ¿es posible que el chipeo de Sonic y Flash y Flash sea real o puro bait de Murata? la verdad es que a pesar de que si hay una relación estrecha entre estos dos personajes yo sigo pensando que es bait por el momento ni siquiera algunos chips que se ven más claros como Saitama por Fubuki o Tatsumaki por Geno son reales todavía así que creo que mucho menos el Sonic por Flash que si hay posibilidades pues tal vez creo que hay una relación muy estrecha entre ellos pero para chipearlos honestamente es muy pronto por otro lado también Dart nos dice que tan nerfeados tendrían que estar los héroes en el manga para cuando llegue el arco de los robots no entiendo muy bien a que te refieres con nerfeados directamente estoy consciente que los niveles de poder en el manga son mucho mayores que en el webcomic pero creo que por eso mismo cuando aparezcan los robots ellos van a tener también un nivel muy elevado así que no creo que sea tan necesario que los héroes sean nerfeados los robots van a tener un nivel bastante alto y con eso será suficiente para poner contra las cuerdas a todos los héroes al menos eso es lo que pienso y bueno pasando con la pregunta número 4 nos dice ¿crees que a Mike Musk pueda servir de puente entre kaijin y humanos en el webcomic? y bueno la verdad es que eso parece una posibilidad muy interesante sabemos que independientemente de todo Sweet Mask tiene esa capacidad de atraer a las personas así que una vez que se acepte su rol como monstruo en la sociedad y que aún así un monstruo está ayudando a los humanos creo que la perspectiva sobre los monstruos podría cambiar bastante e incluso también con lo que estamos viendo en el manga y la posible cura para la monstruificación es posible que en efecto Sweet Mask cobre un rol bastante relevante para trabajar sobre ese hecho es decir en lugar de exterminar a los monstruos ahora intentar adaptarse a ellos o incluso curarlos creo que esa trama de One Punch Man podría tornarse bastante importante en un futuro y bueno la última pregunta de Dart nos dice ¿crees que One Punch Man está opacando distrayendo a Wan de escribir versus? y bueno directamente algo que me sorprende de One es que haya aceptado tener tres historias corriendo al mismo tiempo siendo él el guionista principal de todo ya que si como lo mencionas está versus también está el manga en el cual como Murata ha comentado pues básicamente One lo maneja o One hace el guion y por otro lado el webcomic que ese lo continúa cuando quiera honestamente lo que me sorprendió más fue que sacara versus sin haber terminado el webcomic ya que sabemos que ese es su trabajo individual y por ahora todavía está inconcluso además de que el hecho de que saque capítulos del webcomic cada año o cada dos años me hizo creer que One estaba muy ocupado pero bueno sacó otro nuevo manga y no sé cómo estará manejando los tiempos One aunque comprendo que tal vez para él es mucho más fácil hacer el guion que hacer los dibujos y es por eso que el webcomic lo retrasa tanto a mi parecer a One le gusta mucho más contar historias y es por eso que no tiene problema en llevar varias al mismo tiempo donde si presenta mayor problema como dije es en el dibujo aunque eso sí hay que reconocer que One va mejorando poco a poco y bueno ahora pasamos con la pregunta número 8 que es de José Zambrana y nos dice saludos Pokedra mi pregunta sería que si ya está confirmado el multiverso tal vez en alguno de ellos haya un Saitama malvado por ejemplo uno que no pudo salvar a las personas en su pelea con Garou Cósmico o uno donde no hubiera conocido a Genos King y los demás y se sintiera solo no hay que olvidar que el Saitama que conocemos es así por las personas a su alrededor y bueno la verdad es que vamos a hablar un poco del Saitama malvado en primera instancia del primer escenario que comentas la verdad es que me llama mucho la atención que habría pasado con ese Saitama si es que no volvía en el tiempo la verdad es que creo que muchos se preguntan eso obviamente de primera instancia él habría tenido que asimilar las pérdidas además de que también creo que habría recibido un gran desarrollo de personaje ya que uno de los aspectos que más golpeó a Saitama en ese momento en el momento en el que se encontró a Genos es que básicamente él siempre llega tarde en este momento estaríamos viendo a un Saitama que finalmente dejaría de llamar el ser un héroe como un hobby y se lo tomaría como un deber es decir probablemente después de este hecho en ese universo Saitama decidiría ponerse serio y eliminar a todos los monstruos y el crimen de la manera más eficiente posible así es a mi parecer en ese universo Saitama en un principio podría luchar por convertirse en el héroe perfecto incluso podríamos llegar a ver como Saitama elimina una gran cantidad de monstruos limpiando las ciudades de una manera impresionante incluso puede ser que la asociación de héroes finalmente lo reconociera como un héroe clase S aunque también como tú lo comentas un aspecto que claramente sería muy relevante es el hecho de que Saitama podría perder todo propósito es decir una vez que limpiara el mundo no le quedaría nada más que hacer creo que el único rival que quedaría pendiente sería el mismísimo dios y probablemente ese Saitama mamadísimo tendría que enfrentarse a dios directamente hablando directamente como lo mencionan del Saitama malvado honestamente no estoy muy seguro de cómo llegaríamos a eso si podría ver a un Saitama obsesionado con encontrar a un rival digno pero de ahí a eliminar a gente inocente o cosas por el estilo honestamente creo que estamos muy lejos obviamente una cosa que podríamos ver es a Saitama retando a Blast debido a que tal vez reconozca su poder y como dije después ir en busca de dios pero creo que si podríamos ver a ese Saitama que simplemente busca rivales más fuertes aunque también con el tema del multiverso tal vez ese Saitama que simplemente busca rivales podría irse a otro mundo para finalmente encontrar a un rival digno como sería otro Saitama la verdad es que no les voy a negar que esta posibilidad me suena bastante interesante y si hicieran una especie de spin-off sobre este Saitama creo que podría quedar genial pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 9 de Héctor Miguel que nos dice ¿Crees que con el multiverso se haga un crossover con My Hero Academia y se confirme que Tatsumaki fue la que apareció en el último manga? y bueno la verdad es que esto me dio mucha gracia porque en efecto hay una escena en los últimos mangas de Boku no Hero Academia donde aparece una personaje bastante similar a Tatsumaki que de hecho tiene poderes psíquicos y tiene una vestimenta muy similar a ella aunque se ve demasiado pequeña y no podríamos confirmar esto directamente una vez más como mencioné tal vez el problema de hacer un crossover entre estos dos mangas es que pertenecen a revistas diferentes y en este caso también son de autores diferentes así que lo veo mucho más difícil obviamente My Hero Academia alguna vez incluyó a Denji por ejemplo en su manga pero después en el anime lo quitaron aunque directamente como mencioné estos dos si pertenecen a la misma revista por lo que creo que era algo más fácil pero hacer un crossover de One Punch Man y My Hero Academia no sé qué tan viable sea independientemente de todo la posibilidad me suena bastante interesante y la verdad es que sí sería genial verlos aunque como ya he comentado en otras ocasiones a mi parecer el poder de los héroes en One Punch Man es bastante superior a los de Boku no Hero Academia aunque bueno no necesariamente tendrían que pelear de cualquier forma si es algo que me gustaría ver y bueno ahora sí de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a los dioses Gustavo Elduzabe Gonzalo Salazar Maxi Sebastián Betancur de Beyond Erlauti y Ailton Peralta y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Gracias!